Joder, que yo con mis patitas no se llevo hasta aquel minuto. ¡Joder! ¡Joder! Yo con Edu no. ¿Por qué? ¿Por qué debería decir yo que no quepo? ¡Tengo un pollo! ¡Tengo un pollo! ¡Hay viento! ¡De allá! ¡Tierras de allá! ¡Vamos allá o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Basciendo! ¡Todo abancho! ¡Y hacia la derecha mismo, pero sólo aquí! ¡Los empacarán están buenas, ¿no? ¿No nos gustan? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está grabando! He dicho que para eso no estaba, que no había ido a su pie. ¡No lo has dicho, no! He dicho, voy a hacerme esa roca. Y dices tú. Yo y la niña. ¿Esto está grabando? Sí. El bueno Edu se ha roto la espalda. Mirad por donde se ha caído. Edu lleva casi 30 días esquiados. Y aún no ha aprendido a esquiar. Poco a poco. Es como si no llevara nada. Edu acaba de crecer 10 centímetros.